Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Suárez y les voy a presentar el trabajo Diversidad Florística y propuestas de conservación para un complejo de humedales en el estado Miranda, Venezuela. Este trabajo es realizado por la doctora Elizabeth Gordon, la licenciada Yamilex Avendaño y mi persona del Laboratorio de Ecología de Plantas Acuáticas del Instituto de Zoología y Ecología Tropical. Por la doctora María Beatriz Barreto y los licenciados David García y Eduardo Barreto Pitol del Laboratorio de Ecología de la Vegetación, ambos laboratorios del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela, y por Irene Carolina Fedón del Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué sabíamos nosotros de la zona de Barlovento antes de empezar a estudiar? Bueno, primero contamos con una planicia sedimentaria que tiene valles, planicies y un litoral marino. Hay numerosos ríos drenando la cuenca y tenemos la influencia del mar. Entonces, dentro de este gradiente de salinidad y las variaciones en el régimen de inundación, tenemos ensamblajes de plantas adaptadas al cambio. El cambio es la constante en el sistema que nosotros estamos estudiando y todas estas condiciones producen una alta biodiversidad. ¿Qué más sabemos de Barlovento? En primer lugar es un destino turístico por excelencia, sobre todo para las personas que viven en Caracas y en los alrededores del estado Miranda. Además, hay pesca comercial y se desarrolla la agricultura. Con una economía de este tipo y según una figura legal restrictiva que proteja la zona, puede haber desarrollo no planificado y esas condiciones conducen a la degradación del ecosistema y, por lo tanto, a la pérdida de la biodiversidad. ¿Cuál fue el objetivo de nuestro trabajo? En primer lugar, ubicar algunos de los humedales de la zona de Barlovento. Conocer cuáles eran sus características hidroedáficas. Estimar la estructura y riqueza de la vegetación en estos humedales. Identificar cuáles eran las posibles amenazas. Y hacer una propuesta en cuanto a algunas medidas de conservación para estos humedales. ¿Cómo identificamos los humedales? Bueno, los humedales se identifican por signos de inundación o sobreflujo. Es decir, hay especies características de plantas. Y hay agua superficial. Nosotros no muestreamos humedales como estos que están acá. Por ejemplo, no muestreamos sitios con ganadería, no muestreamos sitios talados y tampoco sitios que eran vertederos de basura. Los sitios altamente degradados los excluimos. De esta forma, seleccionamos y muestreamos un complejo de 18 humedales en 1.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Esos humedales los presentamos en esta lámina, en este mapa, con un número que indica simplemente el orden en el cual los fuimos encontrando. Los nombres se los pusimos por las localidades que teníamos cerca y luego los clasificamos por zonas. Algunas de estas, acá presento fotografías de algunos de los lugares. Todos tenían el espejo de agua porque nos interesaba tener las especies flotantes. Y porque en ese momento, si no hay espejo de agua, no hay especies flotantes. Entonces, podíamos tener una estimación menor de la biodiversidad del sistema. Sin embargo, también pensamos que con la inundación, algunas especies pueden desaparecer. Pero esa fue la forma de estandarizar un poco la toma de las muestras. En el agua medimos in situ el pH, la salinidad, el oxígeno disuelto y la conductividad específica. Acá reportamos los valores promedio, que fueron muy similares a los valores encontrados en otras localidades. Y separamos los valores del humedal 1, que estaba ubicado muy cerca de la costa. Por lo tanto, tenía una salinidad y una conductividad específica muy superior a la de los demás humedales. En el laboratorio, determinamos nitrógeno total y disponible, así como fósforo total y disponible. Y encontramos correlación significativa entre el pH y el fósforo total, una correlación negativa y alta, y entre el nitrógeno total y el nitrógeno disponible. En el suelo, tomamos una muestra para determinar en el laboratorio la textura, con un porcentaje de arena que fue bastante alto. Eso nos dio suelos francos, franco-arenosos o franco-arcillo-arenosos. Para determinar la estructura de la vegetación, establecimos una superficie de 6 por 6 metros al borde del espejo de agua. Y allí colectamos ejemplares, un ejemplar de cada especie presente. Y cada uno de ellos los clasificamos según la forma de crecimiento, forma de vida y también su clasificación taxonómica. En cuanto a la forma de crecimiento, la más importante fueron las plantas herbáceas, con un 73% de la frecuencia de las especies vegetales presentes. Y las formas de vida más importantes fueron las emergentes. Dentro de las especies más frecuentes en este sistema tenemos Ciperus articulatus e Imenacne amplexicaulis presentes en 8 de los 18 humedales. Pisti estratiotes en 6 de los 18. Y las especies que presento acá abajo estaban cada una presentes en 5 de los 18 humedales. ¿Qué podemos concluir de esto? Las especies, las que yo les he presentado, están... Esto es una secuencia de especies. Una secuencia de especies es la organización de, por frecuencia, de todas las especies presentes. Nosotros encontramos 70 especies en total, y yo en la lámina anterior solamente les mostré 7. Y fueron las dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pocas especies que están con una similitud en todos los humedales. Mientras que la mayoría de las especies están presentes en 1, 2 o 3 humedales. ¿A qué apunta esto? Que la alfa diversidad del sistema, es decir, la diversidad de cada uno de los humedales, es baja. Pero la diversidad global es muy alta. En consecuencia, este sistema tiene una alta biodiversidad. De hecho, cuando comparamos la similitud, cuando medimos la similitud entre humedales, vemos que solamente tenemos un 7.8% de similitud, donde los humedales pueden tener 0% de similitud, es decir, hay humedales que no tienen especies compartidas, y donde como mucho tenemos 50% de similitud, o la mitad de las especies compartidas. Las especies también, ese ensamblaje de especies estuvo relacionado con el factor hidroedáfico. De hecho, las variables explican 27% de la variación en el sistema, con una significancia. ¿Cómo actúan entonces las variables ambientales? Bueno, las más importantes, en primer lugar, determinamos que eran el fósforo, el nitrógeno, la conductividad y el porcentaje de arena. Estas variables, hacia este lado, nosotros estamos estableciendo en primer lugar un gradiente de fósforo. Entonces, tenemos que los humedales, ubicados en Río Chico, Curiepe, Tacarigua y El Guapo, tienen mayor contenido de fósforo, y menor contenido de arena, y también menor conductividad. Las especies dominantes son Imenagnem plexicaulis, Motricardia arborescens, Ludwigia peruviana, Pistia stratiotes, y Lignobion levigatum. Por el contrario, los humedales ubicados hacia Iguerote y Paparo, tienen condiciones contrarias, y están dominados por otras especies. Hablando de los bienes y servicios que aportan los humedales, nosotros hicimos una lista de acuerdo con estos autores, de todos los bienes y servicios que encontramos en estos humedales, y luego los clasificamos de acuerdo con la clasificación del Millennium Ecosystem Assessment, que los clasifica en estos grupos. Primero, humedales que prestan servicios de regulación, que fueron la mayoría de nuestros humedales. En segundo lugar, prestan servicios de provisionamiento, y en tercer lugar, servicios culturales. ¿Qué amenazas detectamos? Nosotros detectamos cinco situaciones diferentes, donde cada uno de los humedales podía tener entre uno y cuatro amenazas al mismo tiempo. nos damos cuenta que si queremos sintetizar, en primer lugar, nosotros tenemos la alteración de las cuencas, y modificación de la dinámica sedimentaria de los ríos. Eso está pasando en la zona de Barlovento. En segundo lugar, la fragmentación. ¿Por qué? Por caminos, carreteras, cercas, o tendidos eléctricos que pudimos observar. En tercer lugar, hay degradación del paisaje por manejo inadecuado de la basura. Además, hay construcciones en zonas que naturalmente están afectadas por la inundación. La gente de allí padece de ese problema. Y en quinto lugar, hay contaminación de las aguas y suelos por las actividades agrícolas. Los humedales más amenazados se encontraron en Paparo, Río Chico e Higuerote, mientras que los menos amenazados estuvieron en El Guapo, Curiepe y Tacarígua. En resumen, la situación que tenemos es, primero hay que preservar los humedales debido a que brindan servicios valiosos. Segundo, tenemos que conocer el sistema y también sus variaciones para gestionar adecuadamente los recursos. Sabemos que con el ecoturismo podemos lograr un desarrollo planificado, justo, respetuoso y viable con el ambiente. Como la economía está basada en estas actividades, tenemos que desarrollar o evaluar propuestas de ecoturismo que consideren la protección de la biodiversidad, pero también la actividad de la zona. Y, por último, la educación y el monitoreo son no solamente viables, sino imprescindibles. Teniendo en cuenta todo esto, proponemos las siguientes medidas. En primer lugar, en investigación, hay que fomentar el estudio de los humedales. Principalmente nosotros hicimos un muestreo en el momento, como les mencioné, que había una lámina de agua. ¿Qué pasa cuando la lámina de agua no está? Eso hay que seguirlo investigando. Porque las especies que no son tolerantes a la inundación pueden desaparecer. Entonces, en ese momento donde no muestreamos, aparecen, que están, cambian su frecuencia, ¿cómo cambian? ¿Llegan otras? No lo sabemos. En segundo lugar, monitorear los procesos de sedimentación de los ríos. Si aumenta la sedimentación, ¿por qué está aumentando? ¿Se puede prevenir? También utilizar herramientas modernas de monitoreo. En cuanto a la educación, generar planes permanentes de educación, no solamente en las escuelas y centros de turismo, sino también a nivel del público en general. La gente debe entender el valor que tienen los humedales. Además, tenemos que trabajar de forma cooperada con las autoridades y la comunidad. Primero, saber cuáles son los problemas que tienen las personas que viven en estos sitios y ver si podemos ofrecer soluciones sin afectar estos ecosistemas. Y segundo lugar, exhortar a las autoridades para controlar. En primer lugar, la deforestación. Descargas de aguas servidas. Extracción de plantas o animales de su hábitat. Introducción de plantas o animales que no pertenecen a esa zona y que no sabemos el efecto que pueden causar. Y la construcción de viviendas en zonas aledañas a los humedales que son susceptibles a daños por el régimen natural de inundación. Hablando de las limitaciones de nuestro trabajo, como ya les mencioné, en un humedal lo que pasa en presencia de la lámina de agua es diferente a lo que pasa cuando no está la lámina de agua. Es importante conocer el sistema a lo largo de todo el año y desarrollar estudios que permitan estimar la biodiversidad con mayor precisión. Finalmente, queremos agradecer a las instituciones y personas que nos ayudaron y nos apoyaron en este trabajo, el cual dedicamos a la memoria de la profesora Evelyn Sopi. Finalmente, les dejo un listado de referencias que citamos en el trabajo por si ustedes tienen interés en revisarlos. Cualquier consulta estamos a su orden. Muchas gracias.